Vamos a dedicarle esta fiesta, hoy un día muy especial que lo escogimos para venir a pasar un rato aquí en la playa grande de Río San Juan. Que la estamos conociendo hoy y pensamos que vamos a seguir viniendo con una cuadra bien bonita. Y vamos a dedicarle esta fiesta y este hermoso día a los compañeros que están impuestos a venir siempre con nosotros en todas las giras que hacemos. Eso es Stephanie, Alfredo, Eli, Adelina, Nurka, Richard, Noelito y Agrifino que nunca se quedaban y ahora emigraron buscando un futuro. Y también le vamos a dedicar esto a Wilson que siempre se preocupa porque este conjunto va a ir cada vez más arriba. Y a la gente que aún está en Salestina también, Ninito, otros muchachos ahí que se nos quedaron, pero vamos a dedicarle esto y lo vamos a gozar por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!